En las últimas horas fue capturado un hombre por la policía y la fiscalía, acusado del delito de feminicidio ocurrido en el departamento de Casanal. Hay que mencionar que esta persona fue capturada en el municipio de Orocué. Los hechos se remontan al año anterior, el 8 de julio de 2018, momento en que esta persona se traslaba por un camino ubicado cerca de la zona rural de la vereda Jagüelles del municipio de San Luis de Palenque en compañía de su esposa. Allí, aparentemente, por una discusión con su compañera sentimental y por el estado de embriaguez de esta persona, ocasiona que estos hechos de intolerancia agreda con golpes a su esposa, causándole posteriormente la muerte por asfixia mecánica. Bueno, desde el año pasado, desde el mes de julio que ocurrió el hecho, el 8 de julio específicamente, comenzamos a realizar las investigaciones. En un comienzo, esta persona señaló que la esposa se había ido de forma individual, después demostramos que efectivamente él se había ido con ella, demostramos que igualmente ella tenía unas lesiones en sus brazos, ella tenía un tejido en sus uñas y ese tejido que tenía en sus uñas de defensa, demostramos que era genéticamente compatible con él. Entonces, logramos esa información, después él dio una versión de que había sido por legítima defensa, que ella era la que lo había agredido y mostró supuestamente unas lesiones que tenía en sus brazos, pero lo que nos sirvió fue para sustentar que ella lo que hizo fue intentar defenderse y al momento de intentar defenderse no lo pudo lograr y él la disminuyó, la lesionó y le causó la muerte. Se pudo probar que este caso de feminicidio, que es lo que caracteriza, fue por odio. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la labor investigativa que hicimos con la SIJIN, el grupo de criminalística y el grupo de investigación de campo y la Fiscalía Octava de homicidios que tenemos destacada, demostramos que esta persona, el señor Nicolás Garrido, cometió el delito de feminicidio porque la forma en que lo realizó, donde utilizó un elemento contundente como una piedra, no bastándole ello, utilizó un arma cortopunzante en la cual le causó lesiones graves hasta llevarla a la muerte. Medicina Legal también tuvo su aporte importante al momento de hacer la necrosis amicolegal, donde demostramos con la inspección a cadáver que la dejó expuesta en su intimidad en la vía pública. ¿Esto qué quiere decir? Le dañó las prendas exteriores e interiores y la dejó expuesta para que la comunidad la viera Este hombre deberá pagar una pena de 17 años. Wilson Duran Duran, La Chiva del Llano